El original debutó el 12 de abril de 2003 en Buenos Aires, imponiendo un estilo nuevo en un género musical que estaba atravesando grandes cambios. Puro Movimiento 2003 y El Bombazo 2004 fueron sus primeros discos, cuales marcaron el rumbo de esta banda icónica de la movida tropical. ¡Las manitos vienen arriba, pasión! ¡Se acuerdan de esto! ¡Cumbia! Pibes y pibas, palmas arriba, más arriba, más arriba. ¡Las manitos vienen arriba! ¡Cumbia, cumbia! Llegamos a los 10 pequeños. Claro que sí, Román, un año enorme. Para todos los empresarios, todos los bailes que nos van a ganar, nos siguen mancando. Y para todos ustedes, lo canta pasión, lo canta el país, como dice. Como vamos de gira con Marina. Como dice. Ella mueve la cola y nos motiva. Como es. Y para que Marina se motive. ¿Qué? Tenemos algo que le va a costar. ¡Una mano! De gira, de gira, de gira. Como canta pasión. ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Una mano! De gira, de gira, de gira. ¡Vamos! Tirado voy a terminar. ¡Y ahora sí! Me caben las cumbias, me caben las minas. Pero con mi Marina yo me voy a quedar. ¡Vamos a ver! Y si yo tengo suerte, le presento al Peque. El fiel amigo a mí no la va a defraudar. Con las manos bien arriba hacemos palma. ¡Puro movimiento, mamita! ¡Puro movimiento! ¡Epa! Los 10 años de la original festejándolos como tienen que ser en el escenario de pasión de sábado. A todos los difusores, a todos muchísimos cariños, a todas las radios y a todos ustedes. Muchísimas gracias por la onda y el respeto. Los queremos un montón, ¿eh? Las maritas bien arriba. ¿Dónde estamos cumplidos? Los fanáticos de la original. París grande para todos los bailes, para todos los amigos. Y ahora sí, ¿eh? ¡Y las manos arriba haciendo! ¡Haciendo palmas, palmas, palmas! Vamos a bailar, todos a gozar. ¡Que aquí llegó! ¡Que aquí llegó! Me gusta mucho hacerlo esto, que era cuando me enfoqué en la tribuna. Venía en la tribuna, vámonos con bien a los deditos bien arriba. A la cuenta de tres saltan todos, ¡suelta el país! ¡O, dos, tres, quiremos! ¡Fue, fue, 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 fue! Vamos a bailar, vamos a gozar. ¡Vamos a gozar! ¡Que aquí llegó! ¡El original! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡10 años del original! ¡Y seguimos recorriendo nuestros comienzos! ¡Todo tiene que ser picante la bomba! ¡Aaah! Y pa' la cumbia, pa' yo voy diciendo así, para asegurarte que todos tenemos bomba para bailar. ¡Sigue! 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 ¡Todo tenemos bomba para bailar! ¡Todo tenemos bomba para gustar! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Y a mí me gusta el flash! Para asegurarte te voy a enseñar, porque yo quiero que todas las mujeres muevan para atrás. ¡Para allá, para acá! ¡Y yo quiero que todos los vagos muevan para allá! ¡Con las manos bien arriba haciendo palos! ¡Porque yo quiero que toda la gente tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para bailar! ¡Todo tenemos bomba para gustar! ¡Todo tenemos bomba para bailar! ¡Todo tenemos bomba para gustar! ¡El grito de la chica que se viene de mí ahí! ¡Porque yo quiero que tú me guste la bomba! ¡Porque yo quiero que tú me guste la bomba! ¡Porque yo quiero que tú me guste la bomba! ¡Porque yo quiero que tú me guste la bomba! ¡Siente lo que me guste la bomba! ¡Viva la villana! ¡Como es! ¡Hasta el final! ¡Y siente lo que salió! ¡Voy! ¡Conte a mañana! ¡Como es! ¡Hasta el final! ¡Uh! Las maras de Enal Río, Nación, para todos ustedes, en estos 10 años de la boyautotropical, Un placer público espectacular Cortame la música Se viene otro clásico del original El señor clásico del original Claro que sí, para todos ustedes Y aprovechando Lo hago en todos los bailes, lo hago acá El público que sigue Al original, para nosotros Es el mejor público de la movida tropical Dime la verdad ¿No estás segura que quieres volver con él? Yo no sé, pero a ti se te olvidó Con que yo estás hablando Puro movimiento, mamita Con las manitos bien arriba haciendo palmas Y las palmas Sigue sonando el original de la tarde Pasión de sábado Y yo soy tu maestro Que en su panzaña te ofrece el mundo en tu vida Pero el primero en amarte Y yo soy tu maestro Que en su panzaña te ofrece el mundo en tu cuerpo Y a tu anotaña te ofrece el mundo en la parte Y dice ¿Qué? Dice El grito de las mujeres ¿Cómo es? Dice ¿Qué? Para tu día llego llanto pero mientras van a intentar Hoy seas más grande Y me dijo Y me dijo Y yo soy un amigo Te loобрé Es el tipo de consejo que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado yo no voy a estar Como dice Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer y al Vuelve, estoy arriesgo de pasión Sigan los 10 años del original Dentro del género idearon una combinación de sonidos que enamoraron al público Y en 2005 lanzan Y con este te quedaste Para en 2006 editar Dando clase En el cual las influencias del rap y hip hop Le aportan riqueza al grupo Siempre sumándole un plus En la producción tanto a la banda Como a la voz de Román El original, 10 años Junto a vos Los maritos de ir arriba Como gritan esta tarde Las chicas de pasión de sábado Che Bueno más Para todos ustedes Otro éxito Para todos los amigos Para todos ustedes ¡Opa! Román ¡Ey! Pon el original Con las manitos bien arriba Haciendo palmas Y las palmas Escuchaste Comparaste ¿Qué? ¿Sabes qué? ¡Ah! Para todos ustedes Lo canto el país Esta noche Federación Con correda Bizariza Bizariza Bizaruani ¡Ah! Yo quiero tu cuerpo Sabes que fui primero en hacerte el amor Sabes que soy sincero dame un poco de calor Mi amor dale vente ¿Cómo dice? Otra vez. ¡Oh! Sí. ¡Oh! ¡Ok! ¡Los Maritos Vidas, Río Pasión! ¡Mucho cariño! ¡No me amarguen, Pablo! ¡No me amarguen! A mí son los hijos de Geni, Geni y Leonel y mucho cariño Para mi aiclado Simón, con muchísimo cariño Para la familia, de todos los músicos Y para todos ustedes, amén así, señores ¡La Ría! ¿Cómo estamos? Seguimos con nuestro éxito Pero antes les quiero aclarar una cosa Ok Que les quede bien claro Que Román y el original es tu único ¡Amor de colegio! ¡Escuchá! Yo soy tu único amor de colegio Ok ¡Yo! Con el original ¡Vino, vino! ¡Julia! Para todos los chicos que pasaron por el original ¡Saludos muy grandes! ¡Canta Román dice! ¡No es! La incendia, dona, eh ¡Toma la chica! Voy a hacerte mía, voy a besarte toda No me importa lo que piense la doctora Que te voy a buscar con mis socios a cualquier hora Solo que quiero es que salga mi gana traidora Te espero, sal por favor, ¿qué pasa mejor? Chala que quiero que tú me demuestres Que eres una muchacha decente Aunque con brazos llevo tatuajes Dice la gente que sin marear te espero todo Mientes Bien, bien, avísame si acaso te demora Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola Voy a hacerte en cuenta, voy a visitar de toda Si me alegres, si algún hombre te incomoda Para reventar y que sepa que no estás sola Yo voy a llorar por ti, yo moriría por ti Yo mataría por ti Yo estás rogando que llegues al fin de semana Para mentirle como siempre a tu hermano Y que vas para el cine mañana 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 Hay rumores de que te enamoraste Y a tus amigas de mí le contaste Y aunque mucha gente dice que soy maleante Nadie podrá con este romance Con el original Los 10 años del original Para vos En 2007 No voy a parar El quinto material Mantiene la hegemonía de un grupo que se armó bien desde abajo Con Sin rivales 2008 Creció de una manera indiscutible Mezclando ritmos tropicales con música electrónica El original Ya es una marca y un sinónimo de éxito Las manito bien arriba Las manito bien arriba Pasión de sábado Lo cantan conmigo Dicen ¿Cómo es? Y si te vas ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? Y a ti la maltracía Nunca le dije que no Me exaltó decisión Ya que tú fuiste mi condena Me envolví en tu piel morena Y sabiendo que eras ajena Decías que eras mil menas Y eso era lo que sentías ¿Qué? ¿Cómo? Lo sientes todavía, me llamas a escondidas No lo niegues, sé que tú eres mía y si te vas Y dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas Y cuando tú quieras, ven, pero no vuelvas Y que va a llorar, tú sabes que fui yo, amigadín, yo conflicto No tengo nada que te quiero, amigadín, yo no quiero de mi vida El dinero que es una emergencia, mí me pareció y tu marido por su ausencia Me llora, el que te siguió, soy una nutrición Que te se va a chichón, vaya a mi cariño Yo soy que poco a poco te saco ese bajón Así que, una vez más, dice, dale Y si te vas, dice, como es que... Pero no voy Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras vete Pero no cuentas y quédate conmigo Mami, cuando tú quieras vete La bonita arriba Canta romance y mitula Amor lucha ¿Qué día estás ahí? No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? Dale ¿Qué? 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 Como es, como, por poder agredir en el amor Por echar el amor que a mi suyo El amor que quiso Dios, el amor que crece fuerte como suyo Hoy te haces en mi vida, te diste alegría Hoy mi alma suspira, juraste en mi El amor que quiso Dios, 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 el amor que quiso Dios Que estás aquí, amor de chat Como ves, como... Amor de chat, amor que aquí surgió Amor que aquí sobió Amor que crece fuerte como el sol Mira, marito y marido haciendo bailar Mira, bailar Y escucha para vos Y recordar y sencillo Amor de chat, amor de chat Gracias, chico, gordo Pero mira tu vida Tropical El aplauso, el aplauso Hoy es fuerte, Román y el Jimé Cerrando pasión de Sábado, nene Feliz 10 añitos en la familia tropical Se lo merece, amigazo Se lo merece Buen tipo, buena gente Antes que digas nada Hay una sorpresa Muy especial que queremos que miren Vení, vení Presta atención Chicas, presten atención Quiero que la... Entre todos Miremos esta sorpresa Que preparó la producción para Román Poné play, dile, dale Sigue siendo sencillo como siempre Tiene todas sus cosas como siempre Sus manias Es un chico muy bueno Nos quiere mucho a nosotros Un ejemplo Él solo asimiló todo, 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 todo Sencillo, no se le subió los humos a la cabeza Como muchos dicen Viste, que muchos dicen Se le subió los humos, no Sigue siendo el mismo pie de barrio Es un ejemplo de chico Estudioso Estamos contentos Él va por buen camino Siempre Derechito Siempre Gracias a Dios No se terció nunca Es un ejemplo Para nosotros es un ejemplo Hijo, vos sabés bien que Que eso es todo para mí Que sos mi vida Que te amo Bueno, hijo Te amo mucho Y suerte para Los años que vienen Para vos Para todos los chicos del grupo También Román Te deseo muchas, muchas felicidades Otro 10 años más de éxito Vos sabés como te quiero Son la luz de mis ojos Seguí siempre así como sos No te olvides de tu madre Y de tus abuelos Un beso grande a ti Suerte Que fuerte El aplauso para Román No regalo nada yo Te lo digo de corazón Como decía ahí tu familia Tu abuela Tu abuelo El mismo chico de barrio Sencillo No cambiaste nada Nunca te agrandaste Siempre fuiste el mismo Te lo digo de corazón Que es un buen tipo Aplausos bien fuerte para Román Que la tiene bien ganada la carrera Solito De verdad Decirle algo Devolverle algo a esa maravillosa Román Te lo digo yo Esa maravillosa familia que tenés Y en este momento están Lagrimiendo con vos Pero sentimiento puro Lágrimas De corazón Decirle algo Tu abuelo Tu abuela Tu vieja Tremenda familia tenés Te felicito Gracias Si yo tengo la mejor familia Mi mamá Mis abuelos Y junto con mis tíos Me criaron Todos juntos Porque bueno Todo el mundo sabe Yo no tengo papá Mi vieja La peleó siempre Para darme todo Y nunca me faltó nada Gracias a Dios Por eso Saber Que yo siempre estoy Yo No sé Dicen muchas cosas a mí A mí Todos me conocen Saben que lo que digan No me importa Yo estoy todos los días En el barrio Con mis amigos En mi barrio Tres, cuatro veces por semana Estoy ahí comiendo Con mis abuelos Con mi vieja Mi familia para mí es todo Mi familia Obvio Mi familia para mí es todo Nadie me va a tocar nunca A mi familia Mis amigos Y a mi amor Le mando un feliz cumpleaños Que ayer cumpleaños También Y para todos los chicos Del grupo También Vení Román Vení Vení que está la torta Pará Pócal te quiere llegar a 10 hoy Porque van 6 ya No seas más ¿Lo hicieron por vos? No seas más Vení Todos juntos Que los cumpleaños Que los cumpla Que vengan todos los chicos Vengan 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 Que los cumpla Pedí Tres receos Dale Vamos todos juntos Torta bostera A la cuenta de 1 2 3 Dale nene El aplauso bien fuerte Román El original Me quiero ir tocando Dale que nos sacan del aire Queremos festejar los 10 años con Román Nosotros nos vemos el próximo sábado Como siempre Chau Ramán Chau Gracias por bailar y escuchar cumbia Y pará Que tengo otra En el mes de junio En el mes de julio Hay teatro colonial del original Vamos todavía Chau Rosita Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Lo pedían ahí lo tienen Perdón Quedate por América Ya se viene San Lorenzo Racing Vamos a jugar vos Cierra eh Cierra el Román El original Dale Vamos Keke El éxito que lo canta el país El mundo A mi amigo Keke A mi amigo Keke Y toda la banda del original Cerrando pasiones Saban los 10 años Canta el Keke Canta el Román Sin cintura En amor Se fue Se me duerme Y con las palmas arriba ¿Qué? Nada Asesina ¡Eh! Sigue Preguntándose ¿Cuándo va a volver? ¿Qué? ¿Qué? Y así no nos alejará Se fue ¿Qué? No sé Es tan difícil de tener que soportar No te olvidar con tanta soledad